La Paz de Dios Mira, estamos leyendo todos los mensajes que nos están enviando la gente a casaislánica.com Muchas gracias de verdad por escribirnos Tenemos varias hojas que coinciden en varios mensajes ¿De qué hablan de Jesús? La mayoría dicen que Dios tiene una doble personalidad, una doble divinidad Porque es hombre y es divino Es espíritu y es hombre, es, no sé La verdad, dicen, esto, aquello, estoy tan confundida Claro que estás confundida Claro que estás confundida ¿Sabes por qué estás confundida? Porque estás empezando a notar que hay una verdad Que todo esto, que hay algo escondido ahí Entre toda esta palabrería que la gente trata de explicar Que Dios se metió en Jesús y Jesús se volvió Y Dios se volvió hombre por medio de Jesús Y que todo esto es una confusión En toda esta palabrería y toda esta explicación Hay algo oculto, hay un velo que no les deja ver a mucha gente Yo nada más les quiero preguntar a estas personas Imagínate que Dios Nosotros decimos Por aquel en que mi alma está en sus manos Sus manos O decimos, Él es que dio O Él solo dice, es Sé y es Y todas estas cosas que hablamos Para darnos una idea Porque estamos hablando de alguien Que creó el mundo entero Que es una inteligencia inexplicable Nuestra mente no alcanza a explicarnos todo esto Entonces, ¿de quién hablamos? ¿De carne y hueso? ¿O hablamos de espíritu? ¿O hablamos quizás de un rayo que fulmina? Cuando Ibrahim volteó a ver el árbol Dijo, ¿quieres verme? Si me ves en ese árbol puedes verme Y el rayo lo fulminó Y estuvo ciego por un rato O cuando se convirtió como en un fuego Fue un fuego y así como un rayo ¿Qué es un rayo? ¿Un fuego? ¿Una nube? ¿Un espacio? ¿Estrellas? ¿Quizás algún asteroide? ¿Un meteorito? ¿Un astro? ¿Qué es? ¿Quién es Allah? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? No sabemos Nadie lo ha visto Pero todos lo vemos a través de muchas cosas Que es la creación Su creación Imagínense nada más Cuando el Corán dice Y Dios sabe lo que hay dentro de sus corazones Dios sabe lo que acecháis Lo que están maquinando Y Él es el mejor que maquina Y cuando dicen Dios Conoce lo que ustedes pretendéis Más cerca que de su Está más cerca de ustedes que de su vena yugular Y cuando dicen que viene el otoño Y las hojas caen de los árboles Y Dios las tiene bien contadas Y una vez trabajé para una familia Tenía un jardín inmenso Bellísimo Y ahí sacaba a los niños a pasear Y me sentaba en un columpio Que era un grasa grande Y veía como todo Era hermoso ver Todos los árboles Así bajaban Todas caían todas las hojas Y me ponía yo a pensar A ver, una, dos, tres, cuatro Ay Dios mío Perdí la cuenta Las de aquí enfrente no las pude contar ¿Cómo voy a contar las de allá? Y todas las de los otros parques Y los zoológicos Y el mundo entero No puedo contarlas Y Dios las tiene bien contadas Y cuando llueve Y la lluvia cae Dios cuenta cada gota de lluvia que cae Imagínense Él sabe la cantidad de mar que hay en cada En cada océano Nosotros no sabemos Somos incapaces El trueno A Él no le lastima el trueno A Él no le da el sueño No le afecta la modora Él no tiene sueño Él no tiene hambre Ni frío Ni sudor Ni calor No padece nada No tiene ningún deseo Él solo se empeña en abrir nuestros corazones Él manda la misericordia a quien quiere La reparte Y la gente que no la merece Le da lo que se merece ¿Quién es Dios? ¿Crees que solo es Jesús? Jesús es un profeta Es un mensajero que la envió Él tenía carne Huesos Él tenía sueños Llegaba un momento en que Lo vencía el sueño Tenía hambre Iba al baño Necesitaba ir al baño Porque lo que comió Hay que sacar Hay que desecharlo Él también en su andar En sus mensajes Sudó Tuvo que bañarse ¿Cuántas cosas tuvo sed? Si lo lastimaba a alguien Sangraba Dios no tiene sed No tiene hambre No tiene sueño No tiene que bañarse No tiene nada Nada de estas cosas Por eso Él es perfecto Dicen Jesús A Él lo hizo a la perfección Como a todos nosotros Pero no era perfecto Por todo esto que les dije Más sin embargo Su mensaje era perfecto Entonces Dejen de decir por favor Que Jesús Es Dios O que Dios Entró en Jesús Y que Ay Eso me va a faltar Dios no necesita Ser un ser humano Él puede ser Lo que Él quiera Pero no necesita Venir y hacerse Una materia Una carne y hueso Para mostrar que Él es Dios Ya se los dije Él sabe Todo lo que hay En el universo Es su creación Él es el dueño De todo esto Que existe En el universo Él puede mirar En la oscuridad En una piedra negra Una hormiga negra Oscuridad Tras oscuridad Tras oscuridad Él puede mirarla Nosotros no Yo a veces dejo Mi cartera negra Por ejemplo En algo oscuro Y está oscuro En mi cuarto Y digo ¿Dónde está mi cartera? Necesito una lámpara Y aquí está Negro con negro ¿Cómo voy a verlo? Ni yo puedo mirar Está oscuro Mi recámara No puedo encontrar Mi cartera O algo Incluso hasta La lámpara Que es negra Por favor Reflexionen De verdad Reflexionen Piensen Jesús solo vino A dar el mensaje Vino en una época De la tierra De la historia De la historia del mundo A una comunidad Nada más Y Él anunció Que vendría El profeta Mohammed Alejo ¿Por qué no creen? ¿Por qué no quieren De verdad Darle Con la humildad Lo que Dios merece Que de la humildad Como el único Dios Reflexionen ¿Por qué no creen? Si El